que nos han pedido. A continuación vamos a resolver algunos ejemplos adicionales en mallas. A continuación voy a resolver el problema 4.4 del libro. Si nos fijamos tenemos dos fuentes de corriente en este circuito y los vamos a resolver por mallas. Esta fuente de corriente no la podemos transformar porque es una fuente de corriente en donde no podemos obtener una impedancia en paralelo con esa fuente. Sin embargo en la otra fuente de corriente sí que tenemos una resistencia en paralelo con la fuente de intensidad y entonces pues la podríamos transformar. Si la transformamos hay que tener mucho cuidado porque la intensidad y está en paralelo con la fuente o con la resistencia R3. Al transformar la fuente real de corriente a fuente real en tensión la resistencia R3 va a salir desplazada y la corriente por la nueva el nuevo circuito R3 ya no va a ser la misma que ahí arriba. Son distintas. Pero bueno así nos ahorramos una malla y nos quedaría un circuito con tres mallas que he rotulado como I sub A, I sub B e I sub C. La fuente de corriente como la ha transformado he puesto una referencia de tensión en el sentido que me ha dado la gana, que en este caso me ha dado la gana ponerla hacia la derecha. Bueno pues entonces ahora ya tenemos el circuito preparado para aplicar mallas y como tenemos tres corrientes de malla voy a poner o voy a escribir la matriz con paralela, rellenando con las intensión con las incógnitas I sub A sub B e I sub C. La corriente I sub A circula por las impedancias 1, 1 y 2 ohmios. Pues apuntamos 1 más 1 más 2 ohmios. La corriente I sub B circula por las impedancias de valor 2 y 2 ohmios. Pongo en su posición 2 más 2 ohmios. La corriente I sub C circula por la corriente de 2 ohmios. Apunto en la posición C C 2 ohmios. En la posición 1, 2 o AB pongo la resistencia de 2 pero con signo contrario porque es recorrida por la corriente I sub A y sub B en sentido contrario. Entonces en la posición AB pongo menos 2 ohmios y en su equivalente también. A continuación entre la malla B y C tengo una resistencia de 2 ohmios que está recorrido por las mallas en sentido contrario. Por tanto en la posición BC pondré menos 2 ohmios y entre la posición A y C no tenemos ninguna resistencia común, ningún elemento en común. Por lo tanto aquí pondré 0 y 0. Y aquí hemos puesto menos 2 y menos 2. Venga, pues ahora vamos con el vector de alimentación de la malla. La corriente I sub A sale por el negativo de la fuente de 6 voltios y por el positivo de la fuente de 4. Entonces tenemos que poner menos 6 voltios más 4 aquí. La corriente sub B sale por el positivo de la fuente de 6 voltios pero no nos tenemos que olvidar que también sale por el negativo de la fuente con una tensión U sub I. Por tanto pondremos 6 menos U sub I. Y la corriente IC sale por el negativo de la fuente de 6 voltios. Por tanto apuntaremos menos 6 voltios aquí. La ecuación adicional que nos falta es decir que tenemos una fuente ideal de corriente de valor 3I y que por la rama exterior de la malla B, en el mismo sentido que circula la corriente IB, circulan 3 veces la intensidad del... por la resistencia R3 del circuito original. Esa será la ecuación adicional. Y la solución del sistema es la que aparece en la ecuación, aquí. A continuación vamos a ver el problema 4-6 del libro que indica para las referencias indicadas escribir todas las ecuaciones necesarias para analizar por mallas el circuito de la figura. Entonces hay que entender que la tensión y la intensidad de las fuentes independientes no son constantes. No es un circuito de corriente continua y por tanto no podemos utilizar los equivalentes de las bobinas y los condensadores en corriente continua. Lo siguiente, nos fijamos en que el circuito tiene una fuente de corriente o sea de una fuente de corriente y sin embargo el método de mallas prefiere las fuentes de tensión. Esta fuente de corriente la podemos emparejar con el condensador, tiene una impedancia 1 partido por C y D, y la podemos transformar. Y luego nos quedará esta fuente de tensión que no presenta problemas, lo único que es una fuente dependiente que depende de la tensión en la bobina. Aquí tenemos la referencia. Es decir que en esta fuente tenemos alfa veces la tensión en la bobina medida de arriba a la bobina. Bien, pues transformamos la fuente de corriente en paralelo con el condensador y nos queda el condensador en serie con una fuente de tensión cuyo valor es el producto de la corriente por la impedancia. Y ahora ya sí que podemos aplicar la ley, bueno, el procedimiento de mallas. Escribimos el sistema o el crucigrama que ya le llamo yo con las incógnitas que van a ser la intensidad I1, I2, I3, las intensidades de las tres mallas. Empezamos por el primer elemento de la diagonal, las impedancias, la suma de las impedancias que atraviesa la corriente I1. I1 atraviesa las corrientes, o sea, las impedancias R1, L1 por D, R2 y 1 partido por CD. Por tanto, aquí tenemos que escribir toda esa sigla. A continuación, escribimos en el segundo lugar de la diagonal la suma de todas las impedancias por las que pasa la intensidad II. La intensidad II pasa por la impedancia de valor 1 partido por C2D, por la bobina L2D y por el condensador 1 partido por C1ID. Y eso lo escribimos, esa suma de esos tres elementos aquí. Y la corriente de circulación de la malla III pasa por la resistencia II y por la bobina de impedancia L2 por D. Entonces, ponemos R2 más L2 por D como suma de impedancias por las que circula la intensidad III. Ahora voy a poner en esta posición las impedancias comunes entre la malla I y la II. Entre la I y la II tenemos el condensador de impedancia de 1 partido por C2D común. Como este condensador es recorrido hacia la derecha por la corriente II y hacia la izquierda por la corriente I, tendremos que poner la impedancia con signo negativo, es decir, aquí menos 1 partido por C2D. Y lo mismo en su lugar simétrico. Y en la posición 1-3 ponemos las impedancias que son comunes a la intensidad I o a la malla I y a la malla III. Tenemos esta resistencia R2, como es recorrido por las corrientes de circulación de malla I y III en sentido contrario, R2 sale con signo contrario aquí. Ponemos lo mismo en la posición simétrica. Y ya solo nos faltaría en estas dos posiciones, que son la A2-3, las impedancias comunes entre las corrientes de circulación de la malla II y la corriente de circulación de la malla III. Tenemos como impedancia común L2D recorrida por L2 hacia abajo, o sea, por I2 hacia abajo y por I3 hacia arriba. Con lo cual L2D con signo negativo. Y ahora vamos a rellenar las tensiones de alimentación de las mallas. La malla I no circula por ninguna fuente, por tanto aquí en el primer lugar del vector aparecerá un 0. La corriente de circulación de la malla II pasa por esta fuente de aquí saliendo por el terminal positivo. Entonces pondremos este valor de la fuente con signo positivo en la segunda posición. Y por último, la corriente de circulación de la tercera malla pasa por esta fuente, aunque sea dependiente no tiene mayor importancia, saliendo por el terminal menos. Pues entonces el valor de la tensión, alfa U, lo ponemos con un signo negativo, porque la corriente de la malla III sale por el terminal negativo. Entonces ponemos menos alfa U en esta posición. Si nos fijamos, tenemos como incógnitas I1, I2, I3 e U. U falta como... bueno, tenemos cuatro incógnitas con tres ecuaciones, nos falta una ecuación adicional. Lo que tenemos que expresar es la información que nos falta sobre U. Tenemos que decir que U es la tensión en la bobina de la rama entre 2 y 3 con la referencia o con medida la tensión con el positivo arriba o con la referencia hacia abajo. Por tanto, aplicando la ley de Ohm generalizada, el concepto de impedancia, la tensión U va a ser L2 por D por la corriente que baja por esa bobina, que es I2 menos I3. Bueno, ahora ya sí que tenemos cuatro ecuaciones linealmente independientes y cuatro incógnitas. Además, la correcta aplicación del método de Mayas asegura que estas ecuaciones son linealmente independientes y que, por lo tanto, el sistema tiene solución única. Se pueden obtener las expresiones temporales de las tensiones y intensidades en todos los elementos que forman el circuito, sin más que resolver el sistema de ecuaciones íntegro-diferenciales anterior, donde D representa el operador derivado. Para ello, es necesario conocer las expresiones temporales de las fuentes presentes en el circuito, los valores de los elementos que lo integran y las condiciones iniciales en las bobinas y condensadores, intensidades y tensiones, respectivamente. Con esto ya tendríamos el problema ya resuelto, ¿no?, para lo que pedía el enunciado, que era escribir todas las ecuaciones necesarias para analizar por Mayas el circuito de la figura. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este otro ejemplo, piden escribir todas las ecuaciones correspondientes al análisis por el método de Mayas del siguiente circuito. Piden calcular la intensidad I, donde la intensidad I está marcada en la rama del condensador. Y aquí indica que las tensiones y las corrientes varían con el tiempo. Entonces, como las fuentes son variables en el tiempo, no podemos aplicar el equivalente de las bobinas y el condensador a corriente continua. Tendremos que dejar las expresiones en función del operador derivada. Lo siguiente, aquí tenemos una fuente de intensidad y el método prefiere las fuentes de tensión. Una opción que tenemos es intentar transformar esta fuente de corriente buscándole una pareja en paralelo que sea una impedancia. Claro, aquí tenemos dos elementos en serie, que son dos impedancias, la resistencia y el condensador. Y podemos considerar el conjunto de resistencia y más condensador como una impedancia. Y ya con esta impedancia total de estos dos elementos en serie, sí que podemos emparejarlo con la fuente de corriente y decir que esto es una fuente real de corriente que la podemos transformar en una fuente real de tensión. La resistencia con el condensador que tiene una impedancia equivalente R2 más 1 partido por CD sigue permaneciendo en el circuito y la fuente de corriente que estaba en paralelo con esa impedancia pasa a ser de tensión y estar en serie, cuyo valor, la fuente de tensión, es zeta equivalente por I sub G. Respecto a la polaridad de la fuente, pues como la flecha de la corriente apunta hacia arriba, el positivo de la fuente va a ser arriba, va a estar arriba. A continuación, aplicamos el método de mallas. En este circuito tenemos solo un hueco, tenemos solo una malla que es I sub A, pero podemos seguir aplicando el procedimiento de mallas. Lo único que en vez de tener una matriz de 2 o de 3x3, es una matriz de 1x1, que en mi pueblo eso es un escalar. Bueno, pero el procedimiento sigue funcionando. Entonces, escribimos la estructura del crucigrama, en donde tenemos una única intensidad de circulación de mallas, que es la intensidad A, de la única malla de este circuito transformado, y esa intensidad circula por las impedancias R1, L1, D, la impedancia equivalente a ZEC y nada más. Pues escribimos aquí R1 más L1, D, más la impedancia equivalente. Y tensiones de alimentación de esta malla tenemos las de las dos fuentes. En la fuente Z equivalente por I sub G salimos por la, o sale la corriente de circulación de malla por el terminal negativo, la apuntaremos con un signo menos, y de la fuente E sub G salimos por el terminal positivo, con lo cual E sub G lo pondremos con un signo positivo. Es decir, suma de las tensiones en las impedancias, que hemos considerado en sentido horario, es igual a la suma de las tensiones en las fuentes. Aquí el balance de tensiones es un poco engañoso, porque la suma de las tensiones en las impedancias las consideramos como caídas de tensión, es decir, en el mismo sentido que estamos considerando la circulación de la malla, y las tensiones en las fuentes, estamos considerando las subidas o las fuerzas electromotrices en las fuentes, ¿no? Y por tanto equivaldría a caídas de tensiones en sentido horario, bueno, tonterías. Al final despejamos de aquí la intensidad I sub A y nos aparece esta expresión de aquí, que en el fondo es una expresión íntegro diferencial. Necesitaríamos tener los valores temporales de las fuentes, condiciones iniciales, etc. Y con eso ya tendríamos resuelto el valor de la intensidad que circula por el circuito transformado. Claro, tenemos el circuito transformado por la intensidad I está definida entre la resistencia II y el condensador. Y uno podría tener la tentación de calcular la intensidad aquí, donde diría la intensidad I es igual a I sub A, y no es correcto. La intensidad I está en una rama transformada y por tanto hay que, del circuito transformado, hay que volver al circuito original. Vamos a verlo en detalle. En el circuito original tenemos la parte de la izquierda que no ha sido transformada, que permanece igual que en el circuito que hemos resuelto por mallas, entonces la intensidad que tenemos por esta parte de aquí sigue siendo I sub A. Pero cuando llega al nudo con la fuente de corriente, ya de aquí para la derecha, tenemos elementos que han sido transformados y por tanto aquí tenemos que, a partir de la ley de Kirchhoff de las corrientes, obtener el valor de la intensidad que nos pedía el circuito. La intensidad que circula por la resistencia R2 y el condensador en el circuito original lo podemos obtener como la suma de corrientes que entran al nudo, que es I sub A más I sub G. Y de esta manera ya obtendríamos el valor que nos han pedido, que es la corriente por el circuito original. Siempre, en caso de duda y más en este caso, que hemos transformado una fuente y nos pedían algo sobre los elementos que hemos transformado, es que en este caso no hay más castañas que volver al circuito original. Bueno, pues esto ya lo hemos terminado. Otro problema más. Vamos a resolver este problema de aquí eliminando una impedancia en serie con una fuente de corriente. Piden escribir todas las ecuaciones correspondientes al análisis por método de mallas del siguiente circuito. Calcular la intensidad I que está marcada sobre el condensador en sentido descendente. Y me indica que las tensiones y las corrientes varían con el tiempo. Es decir, que las fuentes que tenemos no proporcionan valores constantes, sino que varían en el tiempo. Y las bobinas y condensadores no las podemos sustituir por sus equivalentes en corriente continua. Por tanto, lo que vamos a hacer es fijarnos en el circuito. Si tenemos alguna parte que podemos simplificar. Pues por ejemplo, si sabemos o si vemos una impedancia u otro elemento que está en serie con una fuente de corriente, como está en serie, la corriente, la fija, la fuente de corriente y los demás elementos podrían eliminarse, podrían simplificarse, porque por esas ramas que va a seguir circulando la corriente I suje. Por ejemplo, en este caso, haya o no haya bobina, va a estar circulando la corriente que fija esta fuente. Si eliminamos la bobina, vamos a afectar la tensión de la fuente y la potencia que está entregando. Pero bueno, en mi caso, como me piden la intensidad que circula por el condensador, lo que suceda en estos dos elementos no me afecta, no me atañe. Entonces, sustituyo la bobina por un cortocircuito, es decir, la elimino, y por esta rama sin la bobina sigue circulando una corriente I suje. Bien, ahora tenemos una fuente de corriente en un circuito que voy a analizar por mallas. Si le puedo buscar una impedancia en paralelo a esta fuente, pues ya podría transformarla a fuente de tensión, que siempre es más fácil. Y aquí a la derecha tenemos, ahí a la izquierda tenemos el condensador. Por tanto, lo emparejamos con la fuente, decimos que todo esto es una fuente real de intensidad, y la transformaremos en una fuente real de tensión. Como la fuente de corriente tiene la flecha hacia abajo, la fuente de tensión real va a tener el positivo también abajo, porque al hacer la transformación es importante fijarnos en la polaridad. Siempre el positivo de la fuente es hacia donde apunta la flecha de la fuente de corriente. Venga, pues entonces hacemos la transformación y ya este circuito tiene una sola malla. Hemos dicho, sustituyendo la bobina por un cortocircuito, con lo cual me queda que la impedancia del condensador es 1 partido por CD, el condensador pasa a estar en serie, y el valor de la fuente de tensión es el valor de la corriente por el valor de la impedancia del condensador, esto de aquí, y el positivo de la fuente por donde sale la corriente, a donde apunta la flecha de la corriente de la fuente. A continuación, planteo la estructura, que será una matriz de 1 por 1. La única incógnita, por el momento, es I sub A, que es la corriente de circulación de la malla, y esa corriente circula por las resistencias R y por la impedancia del condensador, que es 1 partido por CD. Por tanto, la impedancia propia de la malla A es R más 1 partido por CD. Y en la parte de las tensiones de alimentación de la malla, tenemos que poner las fuentes. La primera fuente de tensión, salimos por el término positivo, pues entonces ponemos más I sub G partido por CD, y en la segunda fuente, en SUG, también salimos por el positivo, pues también tenemos que añadir SUG con signo positivo. Entonces, aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita y podríamos despejarla. Esto en el fondo sería una ecuación integral diferencial porque aquí tenemos el operador derivado arriba y abajo. Y tendríamos que volver al circuito original para calcular la intensidad por el condensador. Es decir, que este condensador, aunque al moverse a otra posición, al ser transformado de fuente de corriente a tensión, se cambia la intensidad y la tensión que circula por este condensador. Esta, la intensidad I, no es I sub A, no es la que pasa por el condensador del circuito transformado, sino que hay que volver al circuito original. Lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Ahora vamos a inspeccionar el circuito original. En el circuito original tenemos que la parte de la izquierda, donde está la fuente de tensión y la resistencia, no ha variado con respecto al transformado. Por lo tanto, la corriente de la malla en la zona de la izquierda sigue siendo I sub A. Sin embargo, del centro para la derecha, hemos primero eliminado la bobina y cambiado el condensador de estar en paralelo, estar en serie. Por tanto, tenemos que calcular la corriente en el condensador en el circuito original, buscándonos la vida. Por ejemplo, nos damos cuenta que la fuente de corriente que estaba en el circuito original nos obliga a que la corriente en esa malla, o bueno, en esta rama exterior de aquí, tiene que ser I sub G. Por lo tanto, la corriente que sale de ese nudo atraviesa la fuente de corriente y llega al nudo inferior sigue siendo I sub G. Como sabemos, la corriente I sub A que llega por la izquierda al nudo y la corriente I sub G que sale de ese nudo hacia la derecha, la corriente que baja por el condensador es que es el valor de corriente que nos pide el enunciado, lo podemos calcular por un simple balance de corrientes o ley de Kirchhoff de las corrientes en ese nudo. Vamos a aplicar corrientes entrando al nudo I sub A. Solo entra al nudo I sub A. Corrientes que salen del nudo I sub G E I, la intensidad del condensador. Por tanto, igualamos corriente neta de entrada I sub A a la corriente neta de salida y más I sub G. De aquí despejamos la intensidad por el condensador y obtenemos que el valor es I sub A menos I sub G. Con esto ya tenemos terminado el problema. Para poder resolver numéricamente este problema deberíamos conocer las condiciones iniciales de condensador bovina, la variación de la fuente de corriente y la variación del valor de la fuente de tensión que por aquí indica que depende del tiempo pero por otra parte parece que tiene aquí un símbolo que es una fuente de corriente constante I de tensión constante. Espero que este documento o este vídeo les haya ayudado a profundizar en las habilidades con el análisis por mallas de los circuitos eléctricos. No obstante, lo fundamental ahora es que ustedes hagan ejercicios, que vayan practicando y que vayan solventando las dificultades que se encuentran porque los que van a tener que resolver los problemas en el examen y las pruebas evaluadas van a ser ustedes. Ánimo. Como colofón, resumimos los procedimientos sistemáticos de resolución de circuitos que hemos visto en este tema 4. Nudos es la aplicación sistemática de la ley de Kirchhoff de las intensidades en cada nudo. Hacemos un balance de corrientes en cada nudo. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos que la suma de intensidades que salen de cada nudo por las admitancias es igual al término de la derecha de la igualdad que es la suma de intensidades que alimentan, es decir, que entran a cada nudo por las fuentes. Las incógnitas son las tensiones de nudo respecto al nudo de referencia y por tanto, como son potenciales con respecto al nudo de referencia, a ese punto, obedecen la ley de Kirchhoff de las tensiones. No hay que aplicar otra vez la ley de Kirchhoff de las tensiones porque ya directamente las tensiones de los nudos la obedecen. El uso de nudos es sobre todo para circuitos con fuentes de corriente. También vienen bien los nudos para circuitos que tienen muchos elementos en paralelo y se programan más fácilmente que mallas en las aplicaciones o en los simuladores de circuitos. Por otro lado, en mallas, lo que es la aplicación sistemática de ley de Kirchhoff de las tensiones en cada malla, es decir, se hace un balance de las tensiones en cada malla, en los circuitos o los caminos cerrados, las trayectorias cerradas más pequeñas que tienen los circuitos. Por tanto, lo que hacemos es que en el lado de la izquierda de la igualdad tenemos la suma de las caídas de tensión en las impedancias. Y esto serían caídas de tensión en las impedancias en el sentido de circulación de la malla. Y esa suma de caídas de tensión en las impedancias las igualamos con el término de la derecha que representa la suma de las fuerzas electromotrices que son las tensiones de alimentación de las fuentes de cada malla. Por un lado, tenemos las caídas de tensión en las impedancias que igualamos a las subidas de tensión en las fuentes que llamamos tensiones de alimentación o fuerzas electromotrices que van en sentido contrario. Bueno, eso, que se igualan caídas con subidas. Las incógnitas que tenemos en mallas son las corrientes de circulación de malla y, por tanto, como son corrientes que se definen sobre trayectorias cerradas, obedecen la ley de Kirchhoff de las intensidades. El método de mallas es más adecuado para circuitos con fuentes de tensión, circuitos que tienen bobinas acopladas y transformadores y también circuitos en donde tenemos muchos elementos en serie y, por tanto, pues tendríamos muchos nudos intermedios y, sin embargo, pues el número de mallas está limitado por la propia topología del circuito. Ustedes eligen. ¡Suscríbete al canal! Gracias.